Gracias. Buenas noches, señoras y señores. Un tiempo a esta parte en vivo y en directo. Quiero cantar a las montañas y a los valles. Espera un momento. Quiero cantar al mundo desde aquí. Espera un momento, espera un momento. ¿Te importa cantar un mundo un poquito más para allá? Si no te importa, ¿qué quiero presentar? Ya, pero es que la letra dice desde aquí. Si me voy para allá, tengo que cambiar la letra. Sí, pero no tiene nada que ver. Tú, aunque te vayas para allá, cuando llegues allí, ya verás como allí es aquí también. Pero déjame presentar. Sí, 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 ya verás. Quiero cantar al mundo desde aquí. Es verdad, qué curioso. Esto antes era allí, pero ahora es aquí. Claro. ¿Qué cosas tiene? ¿Ves? Pues te puedes ir, ¿ves para allá? Un poquito más para allá. Más, aquí. Sí, ves aquella puerta que hay al fondo. Quiero cantar a las montañas y a los valles. Sí, sí. Ya, pero es que si me voy para allá, no me va a oír nadie, no me va a ver nadie. Pero tú no quieres cantar a las montañas y a los valles. Sí. Pues ya con que te oigas a las montañas y a los valles es suficiente. Tú vete a cantar a las montañas. Vale, vale. Bueno, señoras y señores. Eh, esta noche quiero presentaros a un cantante excepcional. Mejor dicho, un artista que no necesita presentación. Un hombre... Sí, que sí que la necesito, eh. Sí, hombre, un poquito de presentación siempre viene bien. Claro. Sí. Bueno, señores... Buenas noches. Señoras y señores, quiero presentarles un hombre que empezó cantando canción protesta ya por los años 60. Él cantaba y la gente protestaba. Con el paso del tiempo se ha dedicado a hacer canción próstata, que es parecida, pero con más edad. Y hubo una época en que fue muy famoso cantando canciones románicas allí junto al acueducto de Segovia. Una época en que hubo muchos suicidios por aquella zona y que hoy está aquí para cantarnos cosas nuevas. Un cantautor, un hombre que casi, casi que no entiende lo que canta, pero canta. Señoras y señores, con ustedes, Cándido. Hola. Hola, Cándido. Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Hola, Cándido. ¿Qué tal? ¿Qué nos vas a cantar esta noche? ¿Qué sorpresa nos tiene reservada? Una canción de amor en la línea de todo lo que yo he cantado siempre. Sí. Es algo del estilo de aquella canción que me hizo famoso en los años 60. Esa de... ¿Cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco? Muy bonita canción. Preciosa. Era una cosa, un triángulo amoroso raro, porque era, claro, el marido, la mujer y la madre. ¿Cómo la madre? La madre de él. Era rara esa. No, hombre, no. Esa canción es la de... ¿Cómo se puede decir dos mujeres a la vez y no estar loco? Una es la esposa y la otra es la amante. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Lo dice la letra. Pero no es la madre. No es la madre. No va a ser la madre. No, hombre, no. Bueno, es igual. Es un marido, su esposa y una querida. 40 años llevo cantando la canción, hombre. Bueno, es igual. No vamos a discutir, porque tenemos el tiempo justo. Bueno, ¿qué nos vas a cantar esta noche? Bueno, pues es una canción de ese estilo. Lo que pasa es que el triángulo es más sencillo. Es el marido, la mujer y el amante de la mujer que tiene una tienda de flores. Señoras y señores, con ustedes, Cándido. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¡Gracias! 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 Que su esposo la quiera. Eso es lógico, eso es lo normal, pero yo es que eso no lo he puesto en duda. Yo no estoy preguntando eso. ¿Pero tú qué estás preguntando, entonces? Estoy preguntando por el otro. ¿Pero qué otro si no hay otro? ¿Y el de los versos qué? ¿Quién le escribía versos por este pregunto, hombre? Dime quién era... Escúchame una cosa, Inocencio Cándido. El que le escribe versos Dime Quién Era es su marido, si lo sabe todo el mundo. ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién le va a mandar flores? Su marido, el 9 de noviembre y sin tarjeta. Como siempre sin tarjeta. Pero que ese es su marido, que se lo manda sin... Escúchame, le manda un ramito de violetas, como siempre y sin tarjeta, para que ella no sepa que es su marido, porque él quiere que ella no lo haga. ¿Pero qué es el marido si lo sabe todo el mundo? Díganselo ustedes desde casa. Díganselo, por favor. ¿Qué es el marido, Miguel? Mira, déjame acabar la canción, por favor. Escúchame una cosa. O sea, yo te voy a dejar acabar la canción, pero te vas a llevar una sorpresa al final de la canción. Vale, yo me llevo lo que quieras. Déjame acabar tranquilo. Y cada noche al volver su esposo... Esposo o marido, es lo mismo. Cansado del trabajo, la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Coño, lo sabe todo porque es el marido, si es por eso lo sabe todo. Y ella es feliz así de cualquier modo. ¿Cómo no va a ser feliz? Porque él es quien... Sí, ¿qué? Les... Es verdad, es el marido. Él es su amante, su amor secreto. Es el marido, el tío. Y ella que no sabe nada, mira a su marido. Y luego calla. ¿A que sí? Anda, calla, calla, calla.